Al Fresco, la primera muestra nocturna y al aire libre de cortometrajes de Alcazar de San Juan, ha acercado el séptimo arte a los vecinos y vecinas de la ciudad. Con ella se ha nutrido de propuestas cinematográficas la noche del jueves. Es el primero, lo que pasa es que venimos un poco de unos años precedidos a hacer esta muestra dentro de la noche del patrimonio, pero entendimos y desde Cultura se entendió que había cantidad suficiente de cine como para poder apostar por una noche así. Y bueno, pues en esa línea vamos a hacer una muestra de cortometrajes en la que están incluidos cuatro cortometrajes de directores locales de Alcazar de San Juan y otros cuatro de otros directores provinciales, porque creo que aunque ya es algo notorio y sabido que hay una calidad muy grande de cine que se hace en La Mancha, no solamente en Alcazar, sino también en el resto de la provincia. Esta muestra nocturna ha permitido revivir el cine de verano antiguo al aire libre, además de haber sido una oportunidad para conocer cortometrajes que aún se encuentran en festivales y que además fue conducida por el actor Álvaro Márquez. Estoy muy contento porque para mí por lo menos es el primer evento que se ha hecho post-Covid y la gente va a poder disfrutar de ocho cortometrajes de todos directores de Ciudad Real, de la comarca, y tres de ellos alcazareños, o cuatro creo, cuatro alcazareños, y bueno, lo mejor es que vamos a celebrar un poco el cine. Nos van a deleitar con su obra, con su talento, a seguir animándoles por parte del Ayuntamiento de Alcazar San Juan, que siempre está apoyándolos en sus creaciones artísticas, y nada, a disfrutar de la noche, y el cine es el lenguaje de los sentimientos, así que va a pasar una noche estupenda al aire libre de creación artística alcazareña, no solamente para los cinéfilos, sino para todo el público de Alcazar San Juan en general. Ocho cortometrajes fueron proyectados en esta primera muestra, y es que el nivel cinematográfico que se realiza en la zona de La Mancha es un cine que transita por territorio nacional e internacional, como son las obras de los alcazareños Hugo de la Riva, Sancho, y la epidemia de Pablo Conde. Se lo voy a contar. Es demasiado arriesgado. Esta es la noticia del año, y la tenemos en exclusiva. Ten cuidado, este tío es muy facha. Compartir con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, tus trabajos. En este caso vamos a ver cortos de la zona, cortos de Alcazar, de amigos, de gente... Llevamos muchos años aquí haciendo cine, y es muy especial siempre presentar los cortos en Alcazar, y más en este entorno, aunque la situación es un poco complicada y es un poco triste ver que el aforo no puede ser mayor, pero bueno, yo creo que con estos pasitos que vamos dando, poco a poco vamos recuperando la normalidad y podemos acercar el cine que se hace aquí a la gente de nuestra tierra. El proyectar siempre cortometrajes en Alcazar a mí me causa mucha ilusión, porque yo lo llevo haciendo desde hace ya muchos años, y poquito a poquito se ha ido consiguiendo ir captando la atención de la gente, que la verdad es que no tenemos quejas porque es absolutamente maravilloso el sentirse arropado en tu pueblo, que la gente los vea, que te lo comenten, y como decía, poco a poco el cortometraje, como que se ha abierto un hueco en sí mismo, y la gente se ha acostumbrado mucho a él. Ya no sé ese concepto quizá bohemio que había antes, de algo tan raro, que igual ponían en la dos de madrugada y que veían tres gatos, pero esto ya se ha extendido un poco más, y creo que en esa normalidad está el camino que debemos todos de continuar. Conocí a Hugo de la Riva, el director, vi trabajos suyos anteriores, que me pareció que tiene una factura estupenda, creo que es un cineasta por descubrir. Esta actividad, que está dentro del ciclo de actividades culturales de los escenarios para el reencuentro, también contó con la figura de Isidro Parra a través del corto del Recuerdo de los Anchos. Encontrarte un plano blanco de pared, una sombra, todo esto se iba metiendo, iba creando en mí un deseo de una pintura que en aquella época no era muy comprendida. El cortometraje habla un poquito de la importancia de Alcázar de San Juan y el paisaje que rodea a la ciudad, que él conocía como Los Anchos, en su evolución artística. Entonces es un breve recorrido de su vida y su obra, que se hizo en colaboración con la Fundación Isidro Parra, que preside Manuela Sanz. Y nada, bueno, pues es un corto que un poco acerca esa figura al público, alcazareño, es lo que pretende. El cortometraje Tengo miedo, del alcazareño Gonzalo Escribano, protagonizado por la ganadora de un premio Goya, Luisa Gavasa, y por Ángela Villar, ¿Ese me ha llamado un castigo divino? Mamá, es normal que usted justificara todo esto. También formó parte del cartel, así como los cortos Segundito y La Silla de la Vida de los hermanos Carlos y Roberto Valle, y sin preguntas de José Andrés López. Pequeña inspirada en una noticia que leí en el periódico que ocurre en Estados Unidos y lo que hicimos luego fue ficcionarlo para intentar llevarlo a un ambiente más manchego y más local. Y un poco de lo que habla sobre todo es de eso, de cómo podemos encontrar gestos muy bonitos en sitios donde quizá esperemos, donde estamos muy acostumbrados a que los gestos que salgan en la tele sean mucho más grandilocuentes o hechos en sitios mucho más amplios. Y creo que todos podemos poner un poquito en nuestra parte para que el mundo sea un pelín mejor. La Silla de la Vida trata la historia de dos ancianas que conviven juntas, que son nuestra abuela y nuestra tía abuela Carmen y María, y como una de ellas, en vez de llevar un andador, que sería lo común para seguir adelante, pues lleva una vieja silla de madera, que es un objeto muy entrañable y que a mí me llamó la atención cuando pensé en llevar a cabo la historia. Y Segundito, es un corto muy cortito de animación, porque la animación siempre es mucho más cara de producir que el cine convencional, el cine de imagen real, y trata la historia de una familia que vive en un reloj. La Plaza de Toros de Alcázar de San Juan acogió esta primera edición de Alfresco, que ha contado con la participación del Patronato de Cultura de la Ciudad. Un evento en el que también se proyectó el cortometraje Una noche con Juan Diego Boto, de Teresa Bellón y César Calvillo.